...miércoles o jueves, ahí cuando nos acerquemos al partido de la selección que se juega el próximo sábado 2 de junio ante Ecuador ahí la gente, bueno, se meterá nuevamente a una selección argentina que no es convocante está Messi y cuesta, eh Núñez, Núñez por el empate, Ibañez como puede ¡Pinco! ¡El Caprari! ¡Gol! ¡Gol! ¡El santo sanjuaneno! ¡El grito de Caprari que apareció justo para empatarlo! y te digo, ahora lo quiere ganar San Martín de San Juan, se lo empató limpo 2 a 2 y quedan, y quedan todavía minutos y quedan 8 y algo más ¡Caprari de empate! Se va a desajustarse el cinturón a no moverse el sillón de estar frente al monitor porque vienen 10 minutos realmente espectaculares la falla de Mancinelli y la aparición de Núñez con ese remate, mira como lo sorprende a Ibañez y una pelota que cae, que no se define a ver quién, cómo se queda el zaguero Díaz no va con decisión a rechazar esa pelota fíjate vos Ibañez, una pelota que se eleva, que cae lentamente que la miran como ese balón cae y la cabecea a Penko para que Caprari, su compañero de ataque, convierta el 2 a 2 y renazca la esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!